Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico Pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad La academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura Para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico Gracias, Argentina, auspicio de La Posada Gastronomía, Arte y Cultura Reservaciones a los teléfonos 099-89-09265 y al 09-6141-3246 La Posada Gastronomía, Arte y Cultura Crisma Peluquería Agende su cita al 098-3290-397 En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043 Medwill Sistemas, la solución perfecta Hoy día vamos a conversar sobre Quito, sobre el problema del municipio Para lo cual he invitado a Fernando Morales Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito Por el Movimiento Concertación El tema de nuestro diálogo de esta noche es Ante las crisis municipal y ya piden, entre comillas, que se vayan todos Saludo cordialmente a mi invitado Fernando Morales Y... ¿Cómo está usted, concejal? Buenas noches, mucho gusto Estimado Fernando, un gusto saludar con usted Todo bien, muchas gracias Muy amable, gracias Para comenzar, pues Ya le pasó un poco el enojo La dira, la indignación Aquel, de aquel 10 de agosto Durante la sesión solemne Por un día tan importante Para Quito y el país, Fernando Bueno, yo creo Que la indignación sigue Mía y de varios quiteños y quiteñas De una persona que se Tome el nombre de Quito, de los héroes, de los próceres Que está con Grisete, que tiene los procesos Que los hijos les encuentran Con las manos en la masa, en los chats Que están direccionando los procesos, los contratos Están los testaferros, los cheques Las transferencias y fingen demencia Y nos aplican Pues una carita De yo no fui, la indignación va a seguir Siempre, yo creo, Fernando Pero con claridad Yo creo que el análisis que hay que hacer el día de hoy Tiene que ser extremadamente objetivo El tema del vaso de agua Yo creo que no es La crisis municipal Sino ya los temas puntuales Que se han venido dando estos dos años Exactamente, sí, pero Tenemos como un contexto Para hablar de esta cosa Porque es un hecho que Creo que se da Por primera vez En el municipio de Quito En el Ecuador Y lo que está sucediendo En Quito mismo En el municipio Con la remoción Con los juicios Todo eso también Es por primera vez que sucede ¿Cómo y cuándo se decidió Usted hacer, Fernando Eso de lanzar el agua De lanzar el tomatodo Se arrepiente Lo reivindica ¿Cuál es su posición ahora? Bueno Primero fue una acción Espontánea Posiblemente lo que Era pertinente En ese momento O se pudo haber pensado Es En la sesión Decirle La incomodidad De lo que pasa con la ciudad Pero ya colmó Llegó un punto En el que colmó Nuestros héroes Dieron su vida Por la libertad Por la patria No estuvieron No estuvieron Arrodillados Calladitos Suplicando la libertad Siendo cómplices De la tiranía Sino que Inclusive Entregaron su vida Yo creo que El mejor homenaje Que se puede hacer El 10 de agosto A nuestra patria Es reconocer el valor La valentía De nuestros héroes Y todo lo que ellos Entregaron por nosotros De ninguna manera Yo puedo decirle Que me siento Arrepentido de esto Tampoco yo le estoy diciendo Que me doy golpes En el pecho Y me siento Orgulloso Yo creo que Es una acción humana Es una acción humana Que muchos quiteños O quiteñas Lo hubieran hecho Otros tal vez no Quienes se han sentido Afectados No ha sido mi intención Que se sientan afectados El doctor Yunda Tiene que pedir disculpas A Quito Por cómo ha venido Dirigiendo Con su familia Su entorno familiar A la ciudad Mire Fernando Yo quiero ser Muy 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 suave En esto Pero nos aplican Todos los días El cojudómetro Nos aplican La carita De yo no fui Nos fingen Demencia En todo No saben nada No conocen nada El secretario prófugo No sabe nada El hijo en los chat Direcionando los contratos Con las comisiones Los testaferros No saben nada No saben nada El tema de las pruebas COVID No saben nada Las pruebas no sirven No saben nada Las obras empaquetadas Hay posibles irregularidades Informes de contraloría No saben nada Todo está bien No se puede No se puede jugar Con la ciudad De esa manera Porque ojo Ojo La afectación Que se le hace A Quito Es contundente 2019 300 millones De dólares 2019 No lograron Ejecutar 300 millones De dólares 2020 180 millones De dólares No ejecutaron Y el 2021 Será la misma suerte Porque lamentablemente Vamos a agosto Y ni siquiera llega El 35% de ejecución La gran mayoría De sueldos De pagos de sueltos De nómina Y esta plata No es que se queda guardada Y se recupere El siguiente año Es plata que pierden Los quiteños Y se hacen los locos Tampoco dicen nada Nos llegó la obra Se afectó El presupuesto participativo Y no dicen nada Es la falta de planificación Es como le perjudican Al vecino A la ciudadana Al vecino A las personas Que estamos de a pie Y que lamentablemente Con este entorno tóxico Se sigue generando Daño a la ciudad Bueno Vamos a pasar Este tema Pero en todo caso Usted no se reivindica Como acto de heroísmo Y de valentía Ni cosa por decir Sino de una indignación En todo caso Pero usted Fernando Usted podría Hipotéticamente Perder el puesto De concejal O podría irse A la cárcel De seis a dos años Conforme La denuncia Que ha presentado El alcalde Yunda En la corte Provincial Por agresión Por violencia Por esas cosas ¿Qué piensa usted? Mire Esta denuncia Obedece A la intención De utilizar El aparataje Jurídico El aparataje Judicial Para intimidar Para intimidar Amilanar Querer incidir En la justicia Querer incidir En los sorteos Como ya lo han hecho Y de alguna manera Se presume Que quieren Tener un resultado Negativo Hacia el concejal Que lanzó el agua Esto no es un delito Esto no constituye Un delito De seis meses A dos años Quieren Amilanar Quieren intimidar Quieren que no se denuncie Lo que viene ocurriendo Esta no es una acción De violencia Fernando Esta es una acción De fuerza Marcelo Dotti Que no tengo el gusto De conocerlo Sacó un video Muy interesante Donde hace unas reflexiones Que creo que van acorde Con el momento histórico Y dentro de los ejemplos Que pone Que son Son de la vida real Pues también habla De la acción de fuerza Versus la acción de violencia La acción de violencia Ejerce quien tiene el poder La acción de fuerza Ejercemos quienes No tenemos el poder Y estamos justamente Desde la ciudadanía Representándolos El señor Los concejales Tienen también Un poco de poder Fernando No es que no tienen poder Tienen poder El poder de sentarse En el consejo metropolitano Porque de ahí El consejo metropolitano Lamentablemente Muchos se han convertido En personas Están aplaudiendo O están silenciados O están callados De lo que está ocurriendo Entonces El poder Lo tiene El señor Yunda Que ha estado de alcalde Que en este momento No está de alcalde Que metió Estas artimañas jurídicas Y que tiene Todo el aparataje municipal Funcionarios De agencias Y que no Ojo En esa sesión A mí me sacaron Empujones Con insultos Dijo de tal y cual Y yo no estoy aquí Haciéndome el pobrecito La víctima El humildado De ninguna manera Y ojo En Chiriaco Hace varios meses Nos llevó A la cancha de él Nos insultaron A mí me insultaron Me empujaron Me golpearon Yo no estoy haciéndome La víctima Él quiere intimidar A los concejales Nos invitó a San José de Minas Llevó sus barras Pensó que no iba a ir Ahí estuve primerito No dijo ni Pío Estuvo calladito No dijo ni una palabra Sí Y los concejales O concejalas Que supuestamente Le estaban defendiendo También no dijeron Ni una sola palabra La indignación Con Quito Es lo que debemos Lograr comprender Lo que están haciendo Con la ciudad Es lo más indignante Ahora estos colectivos Que piden la salida De todos Yo tengo dos lecturas Primero que es legítimo Si tienen ese criterio Como ciudadanos Es legítimo Y segundo también Muchos de esos Están influenciados Por la cercanía con Yunda Porque están buscando Desprestigiar A todos los otros sectores Que no están con Yunda Yunda ha tenido mayoría Todos estos dos años Con excepción Del día de la remoción Donde no logró Los 14 votos De ahí los dos años Ha tenido mayoría Y viene con el cuento En el que dice Bueno quiere en mi cargo Ponga la renuncia A los 21 Y me voy ¿Por qué se quiere llevar A los concejales Y concejalas Que le estuvieron apoyando Toda esta gestión O a quienes le han respaldado Incondicionalmente Sea más sincero Me quiero ir llevando A fulano Sultano Mengano Que han sido la oposición real Que me han denunciado Tres meses en fiscalía Yo le quiero con esto Cerrar la idea Si el señor Yunda Dice que pone como condición Que quienes hemos fiscalizado Su gestión Renunciemos Yo renuncio mañana Me pone la renuncia Señor Yunda Y a los 5 minutos Pongo yo mi renuncia Y aquí no hay ningún problema Pero esto es únicamente Una victimización Una guerra psicológica Un cuenteo a la ciudad Donde él se hace la víctima Pero no está dispuesto A sacrificar nada Por la ciudad de Quito La crisis que estamos viviendo Es culpa de Yunda Y de la familia de Yunda No de todos Sino de los más cercanos Que están en los chats En todo caso Yo le hablo como ciudadano Y no me gustaría Volver a ver Ese tipo de espectáculos En ningún sentido ¿Verdad? Que no se vuelva eso Que no se institucionalice Que no se vuelva Una norma común Ese tipo de violencia De agresión Y tanta cosa En todo caso Ahora está en la cancha De la justicia Y en la cancha De la corte constitucional Entonces habrá que dejar Que la corte constitucional Dirima Dirima esa situación Y vuelva un poco La tranquilidad Al municipio de Quito ¿Qué va a pasar Si es que Le dan la razón Al señor Yunda O le dan la razón Al doctor Guarderas ¿Qué va a pasar? ¿Cómo recuperar el tiempo? ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Cómo recuperar La gobernabilidad Y la institucionalidad? Porque al fin y al cabo Ustedes Tendrán que aceptar La decisión De la corte constitucional Pues Fernando Mire Las actimañas jurídicas Que presentaron Con la acción de protección Que no tuvo sorteo Al no tener sorteo ¿Sí? No hay competencia No Es una solemnidad La jueza tenía Que haberse excusado De conocer Y esto tenía que llegar Por un camino normal Ya están haciendo Los peritajes Ya se van a hacer públicos Los resultados Y se va a reflejar Justamente Todas estas presunciones El tema De a quién Le den la razón O no Yo quiero Solo citarle El artículo 221 De la constitución De la república Del ecuador Donde claramente Habla de El tribunal Contencioso electoral Como máxima instancia Del poder electoral Máxima instancia De decisión De absolución De consultas De sentencias Y resoluciones Que ninguna otra Instancia Se puede Puede existir Y que nadie puede Interponer Ningún Otro Recurso Frente a eso Ahora Están Violentando La independencia De los poderes Del estado El momento Que meten Esta acción Con artimañas Por otro lado El tribunal Debe disponer Simplemente La ejecución De la Absolución De consulta Que tiene carácter De sentencia Ejecutoriada Que es de última Instancia Y tiene que ser Removido De manera inmediata Del puesto Del espacio físico Del señor Yunda Porque ya ha sido Removido legalmente Lo otro No tiene ni pies Ni cabeza La corte Constitucional Estoy seguro Que actuando en derecho Va a hacer Una reflexión Muy similar Y va a Y va a Ratificar Que se ha actuado De legal y debida forma Pero aquí Estas artimañas Nos tienen En esta crisis Cómo se va a recuperar El tiempo perdido Fernando Es bastante complejo Antes de entrar En ese detalle Decirle que Respeto muchísimo Su criterio Fernando Yo lo califico Como un acto De fuerza Más no de violencia Respeto el criterio De los ciudadanos Y ninguno de nosotros Quiere que Quito Esté en esta crisis Que la ha impulsado El señor Yunda Ahora Con el tema De cómo recuperar El tiempo perdido Las personas Que estén En el ejecutivo Del municipio Tienen que actuar Con absoluta transparencia Tienen que actuar Con vocación De servicio Tienen que agilitar Los trámites Al máximo Tendrán que trabajar 24-7 Con el objetivo De ganar Y recuperar El tiempo perdido Porque el tiempo perdido No es de un mes No es de dos meses No es de tres meses No es de la remoción El tiempo perdido Fernando Son de más De dos años Ya le digo Cuantificados Con cifras Con documentos Trescientos millones Obras La ejecución La ejecución de los presupuestos Participativos Eso es competencia Única y exclusiva Del alcalde de Quito Y su equipo de trabajo Que él delegue Eso se tiene que tener Con claridad Diferenciado Para lograr entender Quienes han provocado Esta crisis Que es Yunda Y su entorno familiar Tienen que Tener una dinámica Diferente Lograr esa lógica Para agilitar Los trámites Y trabajar Pues con transparencia Quienes estén Del ejecutivo Del municipio Con esta experiencia Que Cuyos defectos Está sufriendo Quito La ciudadanía de Quito Los concejales También tendrán Que un poco Empeñarse Yo sé Cuáles son las tareas Ustedes son legisladores Y son fiscalizadores Esa es la tarea Pero con esas experiencias Podrán ser Un poquito más Precadidos Un poquito más De un poco Controlar En alguna medida Porque Tampoco podemos ser Florelos Fernando Bueno yo creo Que Quien nació De florero Se quedará De florero Toda la vida Y quien no es florero Pues siempre Actuará de esa forma No estoy atacando A nadie Luego vayan a decirme Que tengo algún ataque En contra de alguien De manera puntual Yo he presentado Tres denuncias Fernando Reconociendo la firma Dando la versión Una por delincuencia Organizada Presunta delincuencia Organizada Presunto peculado Por las transacciones Que se realizaron Con las contrataciones Y las subcontrataciones De las obras Y esta posible triangulación Con empresas privadas Y empresas públicas Y una empresa pública También por el tema De las pruebas PCR Que no sirvieron Para mitigar la pandemia Y que hoy somos Del epicentro De la misma Y estamos trabajando Justamente En cómo Lamentablemente El municipio de Quito Le perjudicó a la ciudad Y el posible delito Contra la salud pública Estamos trabajando En algunos documentos Para presentar Ante la ciudadanía Esos análisis Y si es que es necesario Denuncias también También documentos Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos La Corte Interamericana También es importante Que presentamos Una denuncia Por el tema Del Hospital Temporal Quito Solidario Justamente porque Había presuntas irregularidades Entonces no hemos estado De floreros Hemos estado fiscalizando Hemos presentado Un sinnúmero De resoluciones De las comisiones Que pertenecemos En el mismo Consejo Metropolitano El otro día Yo revisaba Resoluciones Y solo en una área Eran 65 En la otra área Eran como Más de 30 Sumando entre Resoluciones De ordenanzas De unas comisiones De otras comisiones Se han presentado Proyectos normativos Cuando les conviene Avanzan Cuando no les conviene Los dejan en el congelador El proyecto De la reforma Quito Nesto Está en el congelador Nueve meses Y de ahí No le saca nadie El alcalde No debería tener Su delegado Como presidente De Quito Nesto Debe ser reestructurado Quito Nesto Está en el congelador La ordenanza De participación Ciudadana También en el congelador No nos entregan Los informes Del ejecutivo Ya se aprobó Un informe Para luego De estos detalles De informes Del ejecutivo Pasar a primer debate Lo tienen en el congelador Los representantes Del ejecutivo No presentan Los informes Y así mismo Pasa con otras comisiones Y con otras compañeras Y compañeros concejales Que se debe esto Pues transparentar A detalle Porque El hecho de venir acá Cerrar un poquito Los ojos Hacerme la víctima Y decirle Vea A mí no me quieren Porque Yo soy así Asado Cocinado O piensan Que soy de esto Nada Esto no es racismo Esto no es una acción Contra nadie Esto es un proceso De fiscalización A Quito A Quito Le están metiendo La mano Al bolsillo No le están Respondiendo Con las obras Está abandonado Plenamente El metro de Quito Que es la obra Más importante Es un desastre Y así pasa En todas las obras Correcto En todo caso Personas que Han seguido Son estudiosas De la que De Quito No solamente Atribuyen A toda esta crisis A toda esta situación Solamente Ayunda Sino Incluso De administraciones Anteriores Por decir algo El doctor Rodas El señor Rodas Inauguró El metro Yo no sé Que inauguró O sea Cada alcalde Está inaugurando Pero parece Que la administración Yunda O de guarderas En el caso Que se dé Tampoco va a poder Inaugurar Una obra tan cara Tan costosa Y tan esperada Para solucionar El asunto De la movilidad ¿Qué va a pasar Con el metro? El tema De Rodas De Barrera De Yunda Tiene su lógica Y obviamente Son procesos Muy diferentes Yo no estoy Defendiendo a nadie Pero ninguna De las dos Alcaldías Anteriores Ha llegado A estos límites De la inoperancia Ineptitud Y presuntos Actos de corrupción Ninguno de ellos Ha estado Negociando Las comisiones Los cheques Con los testaferros Y el entorno Familiar más cercano Tienen enormes Enormes Deficiencias Hemos sido también Muy críticos De estas gestiones Unas Unas más que otras De los últimos años Pero ninguna Ninguna Ha llegado A este extremo ¿Qué va a pasar Con el metro De Quito Fernando? Yo le anuncio Perdón Con anticipación Lo hago Muy apenado Yo estoy seguro Que a este ritmo Y de esta manera Esta gestión Municipal Independientemente Quien esté de alcalde No va a lograr Inaugurar El metro De Quito Y no es Y no es por Por estos temas Del consejo Metropolitano Es porque pasaron Dos años Durmiendo en el sueño De los justos Dos años Intentando ver Con quien Impulsan O procesan Este tema De la operación Del metro De Quito ¿Qué inauguró El señor Rodas? Yo recuerdo Que él inauguró Yo no sé Que inauguró Yo no recuerdo Pero creo que hizo Algunas visitas Alguna parada Algunos vagones Alguna cosa Hizo alguna visita Como ahorita El señor Yonda Puso Propaganda En varios medios De comunicación Inclusive creo que En canales fuertes Me refiero a los medios Convencionales Puso Algún pautaje De 99% De ejecución Del metro De Quito Cuando realmente La realidad es otra Entonces No podemos Comerle el cuento A la ciudad La ciudad merece Respeto Los quiteños Merecemos La verdad Y lo que necesita El metro de Quito Es un cronograma Un cronograma Donde se vaya A Transparentar En qué estado está Mañana pasa esto Pasado mañana Pasa esto En un mes Pasa tal cosa Y con aquello Con ese cronograma Pues no hay donde escapar No hay donde mentir Ese cronograma No se quiere presentar Ese cronograma Nunca se va a presentar En esta gestión municipal Y lamentablemente El metro de Quito Que es la obra Más importante Del Ecuador Tiene estos retrocesos Y querían también Poner un sistema Un modelo de gestión De una forma De otra Todo chueco Todo raro Se les cayó Cambiaron Tres gerentes Las paradas Del metro de Quito Fernando La parada De la paradera La parada De Solanda De Solanda De la Universidad Central Más de 35 Misiones de dólares En costos adicionales No se han justificado Las multas Lo de Solanda Los vecinos de Solanda No se ejecutan Las garantías Y le siguen comiendo El cuento A la ciudad de Quito Obviamente El metro Está ahí En gran parte Construido Pero no es obra De Yunda Pues Yunda Solo lo está Demorando Fernando ¿Y qué pasa Con el asunto Del concurso Para el transporte De superficie Para el asunto De las rutas Para el asunto De las constituciones ¿Qué pasa con eso? Mire El mismo Quito Nesto El delegado Del señor Yunda Que estaba en Quito Nesto O está en Quito Nesto Sacó un informe Donde se debe dar De baja El concurso De rutas Porque hay Presuntas irregularidades Porque no estarían Siendo transparentes Y siendo abiertos Para todos Sino Aparentemente Direccionando Ciertas temáticas No pasó nada Con ese informe Se hicieron los locos Y por ahí Creo que Estaban Estaban procesando Esa adjudicación Creo que Ya la adjudicaron Estamos justamente Pidiendo información Pero no Se piensa En la necesidad Que tiene Quito De articular El sistema Del metro de Quito Como arteria principal De la movilidad Con el sistema En superficie Para alimentar Al metro de Quito De manera adecuada Y para poder Sobre todo Atender a los quiteños En los sectores Donde más se necesita Estas rutas Y estos buses Que tienen que llegar Para Modificar Y ayudar A fortalecer La movilidad En la ciudad Todos estos Todos estos temas Están en stand-by Le siguen comiendo Cuento a la ciudad Mire Le subieron el pasaje A los quiteños A 45 centavos Usted va a decir No pero Concejal Usted está Usted está loco ¿Cómo me dice 45 centavos? En la ordenanza Está 35 centavos Cuando cumplan Supuestamente Ciertos parámetros Unas han cumplido La gran mayoría Supuestamente no Pero también está En la ordenanza Cinco cooperativas Han cumplido Así es Y de las 60 De las más de 60 Pero verá En la ordenanza También está Que cuando se cumpla Con temas amigables Con la ciudad La Secretaría De movilidad Podrá Podrá autorizar La tarifa A 45 centavos Es decir Cuando tengan buses Eléctricos Y analice la secretaría Podrán cambiarle La tarifa A 45 centavos Pero es con trampa Porque hay una normativa Superior a la normativa Municipal Que habla De la transición Del transporte De uso De combustible Fósil A uso De combustible Amigable Como es el tema Eléctrico Y que por normativa Nacional Todo el país Debe ir a esa Transformación En un determinado Año ¿Sí? Entonces ya En corto tiempo Todos tendrán Que cambiar Aquí lo están Haciendo con trampa Y van a terminar Subiéndole al pasaje En cortísimo tiempo A 45 centavos ¿Cuáles son Los intereses? Vaya usted a saber Pero el tema es Que se quiere Monopolizar El transporte Público Y se quiere Y se piensa Como se pensó En la pandemia Subirles a 50 centavos A los transportistas Del pasaje Y el bolsillo De los quiteños ¿Dónde queda? Hay que pensar En todos Fernando Fernando Lamentablemente Como que está Todo por hacer Lamentablemente Todo por reinventar Hay otra cosa Que preocupa El Ministerio de Ambiente Está haciendo observaciones Del asunto De Linga ¿Cómo está ese asunto? Bueno Se ha pronunciado Como que habría Presuntas Presuntas Irregularidades Parece que van a ser Algunos informes Han hecho Inspecciones Pero es que lo de Linga No tiene lógica Usted tiene las piscinas Delexiviados Asombrosamente Y sin justificación Las piscinas Los niveles Los niveles Delexiviado Bajan Y sigue entrando Más delexiviado Y no hay justificación Alguna Eso no se puede evaporar Estarían Se presume Estarían Se presume Insisto en esto Botando ellexiviado Al río Inga Y contaminando Que eso puede constituir Un gravísimo delito ambiental El cubeto Que construyeron Que no tiene Ni pies Ni cabeza Que la geomembrana Se rompió Que las condiciones técnicas Que aplicaron No sirven Que le hemos nunca Construido cubetos Que no va A poder cubrir La gran demanda Que requiere la ciudad En la capacidad Del cubeto No ha pasado nada Finge en demencia Esto se denunció Desde el inicio De la gestión Lo mismo pasa En temas De otras empresas Municipales Pero Fernando Como usted mismo Le dijo Aquí no se ha avanzado Mucho Por no decir nada El señor Yunda Ha quedado En deuda Perdido el año Con la ciudad de Quito Y esperamos Pues que la justicia Actúe De manera inmediata Y no le sigan Comiendo el cuento De la ciudad Eso se espera Que se solucione Porque tenemos Una ciudad dividida Fernando Señor concejal Tenemos una ciudad Que está en crisis No hablamos Solo del metro Solo del INDA Hablamos De las veredas De las calles De la basura De todo Lamentablemente Pero hay intereses políticos Hay intereses económicos Hay algo transversal Miren La ciudad Es de telegenia La ciudad Es diversa Y yo Creo que están Abandonados Casi todos los sectores De la ciudad Indistintamente El lugar geográfico O la situación Puntual Que estemos hablando Los comerciantes Autónomos Como usted dijo Las veredas Las calles El bacheo La obra Fica Los presupuestos Participativos El metro De Quito Ahí solo han aplicado La viveza criolla Tal como aplicó El señor Yunda Cuando se sentó En el sillón De la alcaldía Nuevamente El que se va de Quito Pierde su banquito El señor Guarderas Está dando su pelea De manera legal En su estilo Respetamos El señor Yunda Se sentó En el En el banco Del alcalde Y estaban En disposiciones Yo creo que Muchas de esas Pueden ser Las disposiciones En este sentido Serían irregulares Serían ilegales Se presume Pero Ya para Lo que nos atañe A nosotros Como concejales Hemos cumplido Con este proceso De conocer Desde la ciudadanía Las propuestas De la remoción Hemos cumplido Con el debido proceso Hemos escuchado Las partes El señor Yunda Para mi criterio Que formo parte De los 14 concejales Fue removido legalmente Y el tribunal Contencioso electoral Así lo ratificó Por lo tanto No habría Ningún otro tema Adicional ahí Únicamente Está quemando tiempo Está preparando Las maletas Está quemando aceite Está pagando contratos Fernando Por Dios santo Que tienen irregularidades La Contraloría Sacó informes En EMAP Y en EMOP Que no han justificado Legal y debidamente El régimen especial No podían contratar Así nomás Que no están cumpliendo Con los equipos técnicos Personal mínimo Por lo tanto Hay observaciones Pero siguen fingiendo Demencia Y actúan Absolutamente Para intimidar Con estas denuncias Que no tienen Ni pies Ni cabeza Que deberían ser Calificadas como Maliciosas y temerarias En su momento Porque esto Esto no constituye Ningún tipo de delito Fernando Esto Si aplicamos Y nos ponemos De modo yunda Yo le preguntaría A usted Bueno y de qué me habla De qué vaso de agua Me habla Qué día Cuándo Porque así Estamos viendo Al señor Yunda Cuando le preguntan ¿Y dónde puso Las acciones legales? He puesto tantas Que no me acuerdo Hago memoria No me acuerdo Porque sabe Que pueden constituir Un delito El presentar acciones Que no haya sorteo Que se resuelvan En tres, cuatro horas Y se beneficie La misma persona Que presentó Fernando Vamos terminando Simplemente Pero si es que Hay una revocatoria De mandatos Y que este proceso Se da Pues habrá que respetar En última instancia Pues porque Es voluntad Es voluntad De la gente Así como El grupo de profesionales Puso el periodo de remoción Bueno mire Son iniciativas Que hay que respetar Que tendrán que cumplir Con un debido proceso Y que hay que respetar Independientemente A quienes sean dirigidas Independientemente A qué personas Sean dirigidas La dirigida Hacia el alcalde Está agotada El mismo señor Que presentó La remoción Y se retiró Presentó el tema De la revocatoria Y eso tampoco avanzó Entonces ahí vemos Claramente Como un poco Han venido Actuando Desde el entorno Más cercano Del señor Yunda Pero bueno Nosotros tenemos Que respetar Eso está En la normativa Si se plantea Si el proceso Avanza Si cumple Con lo que La ley Manda Uno no puede Hacerse loco Y empezar A poner acciones Ilegales A querer Comprar A los jueces A querer Incidir en la justicia Uno tiene que actuar De manera transparente Completamente Desprendido De cualquier Tema De carácter Político Del mismo Cargo Fernando Completamente Desprendidos Del mismo Cargo Si es que Así pues Manda la Normativa Y tenemos En mi caso O en el caso De cualquiera Yo creo Que todos deben Actuar de la misma Manera Desprendidos De cualquier Tema Con absoluta Transparencia Frontalidad Con la ciudadanía Y no comiendo Cuento A un entorno Que cree que esto Se maneja como una Hacienda privada No esto es De municipio De Quito Esto es Público Y esto tiene que ser Manejado Adecuadamente Muy bien Esperamos que la justicia Actúe Y se haga justicia Y que Quito Vuelva a recuperar El tiempo Vuelva a Recuperar Su historia Su tradición Y tener Una administración Que piense En los ciudadanos Piense en la gente Y en la solución De su problema Señor concejal Fernando Morales Muchas gracias Por haber comparecido En Ventamiento Crítico Esta noche A través de Gafa TV Muy amable Buenas noches Muchísimas gracias Fernando Como siempre Estar en su espacio Nosotros nos llena de alegría Estamos como siempre A las órdenes Muy amable Gracias a usted Por la deferencia A nuestro programa Hasta aquí Pensamiento Crítico De Gafa TV Ecuador Terminamos la semana Preocupados Por supuesto Y esperando que se solucionen Las cosas Para bien De todos los quiteños Y todos los ecuatorianos Señoras y señores Hasta la próxima Somos Gafa TV Somos Gafa TV Desde Quito, Ecuador Para todo el mundo Desde Gafa TV Un saludo Trabajador De gafucko L I Gracias por ver el video.